Los abogados defensores del pueblo han mostrado preocupación ante la falta de medidas sanitarias en los juzgados capitalinos ante la pandemia del coronavirus, dijo el doctor Julio Montenegro. Los defensores del pueblo vemos con preocupación la situación actual que se está dando en los juzgados de Managua, en vista de que no miramos ninguna medida de protección adoptada en este caso por los jueces, secretarios y personal que apoya en este caso las gestiones de las diferentes salas de los juzgados de Managua. Asimismo pues abogados que llegan a dicho lugar pues no tienen mascarilla y casi siempre pues se está siguiendo la rutina normal de todos los días, exceptuando los guardas de seguridad del complejo judicial, que al ingresar pues ellos tienen su mascarilla, tienen alcohol gel, pero luego pues el resto incluyendo pues oficiales de policía se les mira normal, sin mascarilla, sin ninguna protección. Debe tomarse en consideración pues que las orientaciones que más bien se han dado a nivel mundial es algún tipo de aislamiento social y esto tiene que ver con el trabajo, las escuelas, las iglesias, la no práctica de deporte y los eventos especiales. De alguna manera pues esto quiebra los esquemas normales del comportamiento social y las rutinas diarias pues de alguna manera se tienen que ver interrumpidas, dicen algunos especialistas. Actualmente el gobierno de Nicaragua ha reportado cuatro casos de coronavirus, un deceso y uno en recuperación. De tal manera pues que esto es recomendable mientras estamos en una etapa tan crucial, diría yo, de riesgo para muchas personas cuando andamos en la vida en colectivo, pues andamos haciendo diferentes actividades a nivel de los juzgados de Managua y a nivel de diversos colectivos. Por esa razón pues consideramos los defensores del pueblo, deben adoptarse medidas de protección, el ciudadano las debe tomar en consideración y de alguna manera pues miramos nosotros los riesgos que se están asumiendo a nivel de los que son los juzgados de Managua, donde potencialmente pues algunos de los procesados, sean comunes, sean presos políticos, pues tienen el riesgo de ser contaminados cuando salen fuera del sistema penitenciario, por el elemento externo, por el contacto con otras personas en los juzgados, en cualquier otro lugar y luego el ingreso pues de que ahí se vuelva, se vuelva pues toda una epidemia o se vuelva pues una situación gravosa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.